Hago en la luna de la limitación, luego de la pareja, pero ahora limitación, carta, 5 de oros, es tengo que tener la capacidad de darme cuenta que todo lo que hago es por algo y para algo. Estoy haciendo algo para que me genere una retribución económica, emocional, que me dé una satisfacción. Hay una retribución que yo tengo que estar atento a recibirla y bueno, este momento es así. El 5 de oros dice, bueno, voy a hacer todo lo posible para poder lograr lo que yo quiero. Tauro, romance, luna romántica, pero también luna limitante luego, ¿no? Tu carta, el 5 de copas, sí, sí, ¿por qué? El 5 de copas es la lamentación, la luna que empieza a las 8 y media de la mañana es tu luna limitante. Entonces yo me puedo lamentar de un montón de cosas, de que no tengo tiempo para mis hijos, de que no tengo tiempo para mí, de que no hice tal cosa, de que no hice tal otra. Y todo eso después se repercute en qué? En mi salud, por eso tengo que cuidar mi salud. Vamos por gemis, momento de territorio. Después romance y tu carta, la reina de copas. La reina de copas está diciendo, cuidado, sostener, proteger, la madre, el maternar, el cuidar, el amar profundamente algo para que crezca. El protegerlo para que crezca, o sea que eso está en un muy buen momento. Vamos por cáncer, comunicación y ventas para vos. Y tu carta es el caballero de varas, que el caballero de varas está diciendo que podés conquistar algo que es muy interesante para vos. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, pero vas con una flecha ahí en busca de lo que vos necesitabas o vos querías y lo encontrás. Vamos por Leo, la luna de la plata para vos, Leo. Qué bien. Y tu carta, la luna, inseguridades, celos o alguna cosita que no está siendo muy real. Ojo, porque si tenés que firmar algo, no lo firmes. La luna dice, hay algo que está oculto. O sea que vos tenés que estar atento, no firmes nada porque puede haber una trampita. Virgo, la luna aún te visita, pero más tarde ya va a cambiar y afecta tu economía. Y tu carta es el dos de varas. Encontrás la puerta, pero todavía no te animás a abrirla. El dos de varas dice, bueno, sí, por acá. Y vos decís, ay, ¿qué hay para ahí? ¿No? Hay una nueva oportunidad que vos aún no te animás a tomar, que aún no te animás a encarar ese caminito que tenés por ahí. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 50.04. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 50.04 tarot, no te olvides. Continuamos entonces con Libra. Al fin, 8 y 25 de la mañana, la luna en Libra. Segunda luna llena del año para Libra. Hay que soportarla, Libra. Hay que soportarla. Y tu carta, la carta del sol. Brillo, gloria, esplendor, gran momento, muy buen momento. Un momento donde todo es perfecto. Donde todo es perfecto. Donde realmente te sentís muy bien y todas las cosas salen muy bien. Escorpio, amigos, sociales. Tu carta, el 8 de copas. Es el aislamiento. Me voy, me voy, dejo todo esto. Esto que me aburre, esto que me cansa, me alejo y lo dejo. Y no me quedo con esa situación. Mejor me alejo porque así me siento mejor. Sagitario, éxito para vos. Y tu carta, la fuerza. Qué salidoras que estuvieron algunas cartas esta semana. La fuerza dice que tenés que ser sumamente tolerante. Muy diplomático y tener la capacidad de llevar la situación para donde vos querés ir. Como viste, como manejando ahí una situación. Capricornio, evolución profesional para vos. Y tu carta, el 3 de oros. Trabajo, esmero, responsabilidad. Gran emprendimiento que empezás a tomar. Un día agradable, sin lugar a duda. Acuario, gran transformación. Acuario, gran transformación. Después, no, la luna llena te queda barba y te vas a sentir muy bien. Y tu carta no podía ser de otra manera, después de tanta lucha de esta semana. El 3 de varas. El 3 de varas, con el cambio de luna, dice, rungate. Se abrió todo, todo se resuelve, todo se acomoda. Y podés seguir avanzando, avanzando, avanzando. Ir a donde vos querés. Pisces, la luna sigue enfrente. Y después pasa al área de la gran transformación. Y tu carta es el rey de oros. Gran transformación económica. Te das cuenta que podés solo. Y que toda la economía se resuelve. Gran, una situación, pero muy aguriosa económica. O sea que realmente maneja la economía. Así con plin, 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 plin. Como los malabares en las esquinas. Los malabaristas en las esquinas que hacen cosas maravillosas. Bueno, así vas a estar vos con tu economía. O sea que vas a estar súper, 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 súper bien.